Vámonos de viaje solo los dos, que a mi me apetece ir contigo amor Te tengo tan cerca que no me arrepiento, me encanta sentir que somos tú y yo Siempre que me hablas estoy feliz y cuando no dices nada sigo estando para ti Todo lo que digo es de verdad, mami pase lo que pase siempre voy a estar aquí Ya sé que no sonríes, estoy acostumbrado Te amas y me dices que no estoy a tu lado Dime si, si vienes y me buscas donde prefieres estar Pero no sé si vino, dime si vino Siempre que me hablas estoy feliz y cuando no dices nada sigo estando para ti Todo lo que digo es de verdad, mami pase lo que pase siempre voy a estar aquí Siento que te quiero a mi lado, que te necesito, nena no nos vamos Siento que te quiero a mi lado, que te necesito, nena no nos vamos Amor, dime si me quieres o no Amor, dime si me quieres o no Si vienes y me buscas donde prefieres estar Pero no sé si vino, dime si vienes y me buscas donde prefieres estar Pero no sé si vino, dime si me quieres o no Vamos